Este número es dedicado para todos ustedes Los buenos hermanos ¡Qué buenos son! 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 Tengo Todos son buenos conmigo Y a mí no me dejan nada Me dejan los huevos Me dejan las patas Me dejan la tripa También los tengo Se comen los filetes Y no me dejan nada Me dejan los tarros Que buenos son Que buenos son Que mis hermanos Que buenos son Oiganlo bien Que buenos mis hermanos Que buenos hermanitos tengo Que todos son buenos conmigo Que lo comen todos Y a mí no me dejan nada Me dejan los tarros Me dejan las patas Me dejan las tripa También los tengo Me dejan los Si se lo comen los filetes Y no me dejan nada Me dejan los tarros Y no me dejan los tarros Música ¡Nuestro hermano mayor, Daniel Chalda! Música 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 M A C B M M M M M M M M C que coma el fútbol. ¡Carro! Mala palabra. ¡Carro! 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 Muchos grandes han cantado nuestra música cubana. Con sus voces han honrado nuestra bandera cubana. No olvidaremos sus nombres, siempre los recordaremos. Música, mi música cubana. Música, mi música cubana. Hay muchos que se lastan, Música, que seron los verdaderos. Música, hay muchos que se lastan, Música, que seron los verdaderos. Música, sin embargo se olvida Música, de aquel que llegó primero. Música, mi música cubana. Música, mi música cubana. De mucho que yo conozco, Música, solo dos nombres diré. Música, de mucho que yo conozco, Música, solo dos nombres diré. Música, uno es Abelardo Barroso, y el otro fue, Música, el gran Benny Mare. Música, mi música cubana. Me gustaría que lo hubiera conocido a usted. Música, mi música cubana. Porque tuve la oportunidad de trabajar con él. Música, mi música cubana. Música, mi papel. Me gustaría que lo hubiera Badgroso , E ahí el alumno quiero algo que necesitan, Mi música cubana. Y cada día sabían que lo vengan gracias, os igual yo hablaré con los oppos ¡Gracias! 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 Música 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 Música